Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos sabes bien la falta de su amor Llámale y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Para Roberto Morales, con mucho cariño Y con cariño llega Néctar Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale por qué llora mi corazón Pregúntale también, cuántas veces te vi con otro amor Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me pagas mal, mala mujer Y me pagas mal, mala mujer Para Davis Orozco, con cariño Mujer, siempre te recuerdo con cariño Te lo dice el grupo Néctar Con mucho sabor A quién importa si estoy solo o me ven llorar Si tomo un trago o me borracho es por recordar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, soy grata mujer Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, solo quiero A la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, solo quiero A la que se fue Cumbia, cumbia con el sabor del grupo Vectar Busco en el jardín una rosa para regalarle a mi amor Busco en el jardín una rosa para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Rosa, rosa, rosa bonita, donde, donde te encontraré Para darle a mi amorcito como prueba de mi amor Suéltame y déjame vivir Te lo dice el grupo Vectar Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y este es el sabor De truco Vectar Para ti Quiero que seas mi enamorada Para acariciar tu lindo cuerpo Para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada Dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras Te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada Ay amor Estoy emocionado Dímelo Eres mi enamorada Por favor Estoy emocionado Corazón Y para que bailes Con el rico sabor Néctaro 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 Siente Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Cuando me diste El primer beso Enamorado Me quedé De tu sonrisa Ahora Qué triste estoy Y he perdido Ese cariño Que era mío Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias Tus besos Y tu amor A mi chica No le gusta el caramelo A mi chica No le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Aquí está Néstor Busco una chica Como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica Como tú El baile de la cumbia Va a empezar Busco una chica Como tú Para bailar la cumbia Sí, sí Busco una chica Como tú El baile de la cumbia Va a empezar Si vienes esta tarde Yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo Yo te llevaré A Santa Jujuy Oranda Tragal Si vienes esta tarde Yo te llevaré A Tucumán A bailar, a bailar Si llegas a tiempo Yo te llevaré A Santa Jujuy Oranda Tragal Ahí Y como goza La linda gente del norte Con cariño Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti ¡Epa! 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 Siento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán En el cielo Con cariño Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros ¡Esos tus ojitos hechiceros! Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Producciones y más Audio e imagen Por siempre y para siempre Los reyes de la cumbia El Grupo Nectar Para Rosita Producciones Con cariño Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Tocando yo una florecita Voy por el camino Para ver si me quieres tú Tocando yo una florecita Voy por el camino Para ver si me quieres tú La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La florecita me dice que sí La florecita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre y llora mi corazón Para Churri, Boliviera Fuera José Por siempre y para siempre Los reyes de la cumbia Néctar Eh Eh, eh No sufres corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufres corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Dile adiós del cielo Que nos haga volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores corazoncito Cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios Y al cielo Que mi cariño Nunca te falte Y con mucho cariño El grupo Néctar Sabor No supiste valorar Si te fugaste Me dejaste y lloré yo Como un niño Ahora tengo nueva vida Un gran cariño Tu perdiste Sigue, sigue Tu camino Sé que allá Tus lágrimas Basta hoy de llorar Muy tardes Para querer Quererlo y remediar Dale vuelta a esta página Este es otro cantar Un coro más No corre ya Este es tu final Milagros Isabela Y Camila Velázquez Con cariño De su papá Producciones y más Audio e imagen Y nuevamente Con mucho sabor El grupo Néctar Con cariño Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de hombre derramar Hoy yo tengo ganas de llorar Lágrimas de hombre derramar Yo con tu alma tengo de llorar Si tengo sensible el corazón Te alejaste para no volver Y yo siempre te recordaré mal Ahí no va Lágrimas de hombre Para ti Rubén Alcarras Willy Rojas Y este es el sabor El grupo Néctar Con cariño Ahora que te han marchado Quiero Quiero que lleves En tu recuerdo En este mundo Lo que te hace Se paga Si Se paga Si Se paga Y te ofrecí Mi amor Tú muy sincero Mi corazón Tú lo dejaste herido Pero ya ves Pero ya ves Fue ilusión Y nada más Solito es de sufrir Solito es de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito es de sufrir Solito es de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Si mi amor Es tu problema Si has nacido celosa Es tu problema Si vas inventando cosas Es tu problema Si has nacido celosa Es tu problema Si vas inventando cosas Es hora de conversar Hay cosas que aclarar Si aún quieres continuar Nena tienes que cambiar Si quieres un corazón Con el que puedes quedar Es insaciable y sensual Y caprichoso a la vez Y llegó Con mucho sabor El grupo Néctar Y este es el sabor Del grupo Néctar Para ti Producciones Guimax Audio e imagen Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inutil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Y esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Tomaré una cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza De sufrir y de llorar Un amor Todo Música Música Gracias por ver el video 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 Cholita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida vacía triste y abandonada No quisiera nunca Cholita que con más te paguen Ese cariño que ahora tienes nunca se te acabé Ahora la botella matará mis penas Lloró mi mala suerte No debí conocerse Opa Y con cariño Muchachita vienes tu Vienes a buscarme Pero no me engañas Pero no me engañas no Tú quieres casarte Yo no quiero casa Yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casa Vagamundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor pero casarme no, solo quiero tu amor, pero casarme no. Música Botellita de ron me acompañarás a matar, a matar este amor, besaré tu boca, para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir, se llevó mi alegría, cuando con otro se fue. Botella, tu me embriagarás, y tu, tu me harás olvidar. Botellita de ron, botellita de ron. Y nuevamente, con cariño, el Grupo Néctar. Para ti. Música En las cantinas estoy tomando, por mi triste separación, yo no comprendo lo que ha pasado, si este en mis sueños, te he sido fiel. Música No sé, porque me engañaste, no sé, porque traicionaste este amor, que se supo amar, a este amor, que te hizo feliz. ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia Y es el cruz conectar, para ti, con mucho cañillo La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar Y en la cama juntos nos saqué, juntos nos saqué señor juez Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tirón le di Y al mirarla ella me pidió, ella me pidió compasión, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Y al pedirme piedad mi gran amor, la maté Producciones y más, audio e imagen Crees tú, que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú, que si me dejas yo voy a llorar ¿Qué equivocad estás? Si piensas que sufriré ¿Qué equivocad estás? Si piensas que lloraré Sé que tú recordarás, cuando hicimos el amor En aquel viejo motel, me dijiste si amo amor Y en cada mañana, te extraño mi amor Te lo dice el grupo Néctar, con amor Ayer cuando pasabas de la mano con tu nuevo amor Sentí que me moría, al comprender que no me amabas ya Prendí un cigarrillo, e intentando una sonrisa Y vino ya a mi mente, y vino ya a mi mente Los recuerdos del ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña A cada mañana, a cada mañana Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño en mi cama Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño mi amor Y como vacila, José García ¡Fuera, pocho! ¡Fuera, pocho! Y nuevamente El grupo Néctar Para ti Yo que todo te lo di, sin medida Yo que loco por tu amor, te creé a mi familia Oye, tú sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido A la mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vívete equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Y goza Con el sabor del grupo Néctar Como un vagabundo Vago por el mundo Como un vagabundo Vago por el mundo Por un gran error Que yo cometí Al serte infiel Al serte infiel Perdóname Como un vagabundo Vago por el mundo No sé qué voy a hacer Porque te extraño Amor En la disco Junto al bar Llorando solo estoy No sé qué voy a hacer Porque te extraño Amor En la disco Junto al bar Llorando solo estoy Y este es el sabor Del grupo Néctar Con cariño Producciones y más Audio e imagen Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Carlos Rincón Con cariño Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Gracias.